Muy bien, buen día, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al proyecto que tenemos programado el día de hoy, que corresponde a la presentación y apertura de propuestas de la invitación de este guía estatal número 003-CVT-2020 en su... sin paquetes. Nos acompaña el día de hoy el representante de... Les comento, vamos a hacer la apertura por el paquete, vamos a estar entrando y saliendo por las vistas, corresponde a ese cada paquete. Para el paquete número 1, que corresponde a la invitación de la casa de la apertura de San Antonio de Don Río, en San José de Glacia, tenemos cinco invitados, que son... El primero de San José de Durán, el arquitecto de Velasco González, Irán, Coesia Senel, Reina, I.C. Construcciones, Interesos a través de la Peña Castillo, de los cuales tenemos únicamente tres empresas que presentaron propuestas, siendo estas, el de San José de Durán, el de Velasco González e Irán. Las de Reina, I.C. Construcciones, Interesos a través de la Peña, nos presentaron. Entonces, vamos a proceder a la apertura de las propuestas técnicas de las solicitantes. La Peña, I.C. Construcciones, Interesos a través de la Peña, I.C. Construcciones, Interesos a través de la Peña, I.C. Construcciones, Interesos a través de la Peña Docera, I.C. Construcciones, Interesos a través de la Peña, Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a dar comienzo a la lectura de sus propuestas. La primera es, comienzo, de los cinco visitantes invitados que son de Bonaterra Construcciones, Celso Carvajal Pallín, Construcciones Estudiales, Grupo Calde, Arquitectos y Grupo Constructor de Concegas. Hay un solo docente que es Celso Carvajal Pallín, todos los demás se han presentado. Gracias. 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 L graciousmurcript. muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias,�is.